¡Ahi está! ¡¿Cuáles están, señores? ¡Ahí estamos! ¡Vaya a repare el presidente de Mander Campio arriba y abajo! ¡Aquí todo continuará en la sopulsa de la siga! ¡Aquí es la bien sentada por la comisión de Mander Campio! ¡Y empiezan los repegones! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Debajo! ¡Ahí estamos! ¡Debajo! ¡Esta millón!